Hola a las mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas, bienvenidas mis muñecas El día de hoy les tengo un tutorial acompañado de muchos consejos para lucir fabulosa en una videollamada de celular o de computadora, como ustedes gusten chicas La intención de este video es vernos, como les dije, poderosas en cualquier momento, ok? Así que sin mucho bla bla bla, comencemos Bien mis chicas, como les había mencionado, hoy vamos a estar teniendo un tutorial de belleza que es este mis amores, este que es un maquillaje bastante fácil lo van a poder realizar en cuestión de minutos chicas nada que media hora, que 20 minutos, no creo que en 7 minutos, máximo 10 minutos, ustedes van a crear este tutorial independientemente del color de labios que lleve en este momento es un maquillaje bastante sutil, fresco, muy bonito que lo que va a hacer es camuflar todas esas imperfecciones pero de manera tan sutil para que cuando recibamos o hagamos una videollamada nos veamos fabulosas, hermosas sé que muchas de nosotras en este momento bueno, creo que todo el mundo está haciendo muchas videollamadas ya sea para la escuela, para la universidad no sé, si de repente estás haciendo algún curso o si de repente también quieres hablar con tu familia y les soy muy sincera chicas, para estas videollamadas no tenemos filtro así que no nos podemos salvar y muchas veces esas llamadas nos agarran así como todas greñudas, alochimoltrufia y déjenme decirles que así sea en computadora o en un teléfono creo que van a ser mucho más visibles nuestras imperfecciones y eso obviamente es lo que no queremos así que antes de comenzar este tutorial les tengo que dar unos consejitos chicas que a mí me sirven muchísimo de la vida y creo que son los principales que nunca jamás deben faltar consejo número uno chicas la luz la luz es algo tan importante que nunca puede faltar ya sea en una videollamada cuando vas a hacerte una foto ya sea selfie o en cualquier tipo de ángulo la luz es necesaria para suavizar la piel ya sea una luz artificial como la que estoy utilizando en este momento o ya sea una luz natural creo que la luz natural es mucho mejor que la luz artificial esto va a hacer que obviamente todas estas imperfecciones de repente poritos dilatados de repente algún tipo de marca o de repente alguna manchita en tu rostro no desaparezca al 100% pero llegue a suavizarse un poquito como que al 50% la verdad es bastante favorable cuando hagan una videollamada es necesario que ustedes vayan dirigidas siempre donde hay luz ahí se van a ver mucho más bonitas de lo que ya ustedes son mis coquetas consejo número dos y que también es muy importante la posición de la cámara sé que siempre contestamos la llamada como que así ¿ok? ¿quién me está llamando? oh, contestamos y de frente, de frente se nos ve un ángulo que no nos va a favorecer o de repente tienes tu computadora a un lado que no es el más estratégico para verte lo más linda posible ya que trabajo muchísimo tiempo con una cámara la que ustedes están mirando siempre tengan en cuenta tener un poquito hacia arriba la cámara más o menos así si lo tenemos así se nos va a notar la papada se nos va a ver como esto más ancho y esto más pequeño desproporcionadas completamente si lo tenemos de este lado contestando también tenemos que buscar nuestro mejor ángulo así como cuando tomamos nuestras selfies vernos preciosas ustedes vean siempre que la cámara tiene que ir de frente y ligeramente hacia abajo o sea, hagan de cuenta que esta es mi cara la cámara tiene que ir así de esta manera se va a ver el rostro mucho más estilizado mucho más alargado cero papada más ojitos y si van a hacer una videollamada con una computadora también tengan un sitio estratégico donde tener la computadora nunca o sea, de abajo hacia arriba sino más o menos así un poquito más arriba ok? no así de frente sino un poquito más arriba y ligeramente ligeramente nada más hacia abajo la cámara de esta manera chicas no saben hasta nos quita kilitos de encima créanme yo lo hago si yo tuviera la cámara de frente de frente no, no me vería tan bien como les comento yo que tengo ya trabajando muchísimos años con cámara yo ya sé ya sé chicas como tiene que ser mi perfecto ángulo para que ustedes me vean lo mejor posible ¿no? así que estos son los dos consejos que yo te podría decir que te salvan completamente la vida de una videollamada y por favor chicas por favor no contesten la videollamada así ¿ok? por favor ustedes empoderadas se miran y contestan bien mis muñecas ya sin mucho bla 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 ya les dije lo que les tenía que decir ahora sí comencemos con el tutorial bien chicas vamos a comenzar este tutorial entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre toda la vida es tener el rostro impecable chicas el rostro limpiecito para luego ya maquillarnos ya les cuento que tengo mi carita lavada incluso tengo un poquito de gel en las cejas para que se vean muy parejitas chicas es importante que ustedes apliquen un primer antes de maquillarse por más básico que sea el look que van a estar usando es importante que hidraten su piel que la cuiden muy bien yo en este caso voy a estar usando este que es el de Huda Beauty que me gusta muchísimo ya que yo tengo una piel de mixta a grasa entonces me permite mantener mi maquillaje por muchísimas más horas sin temor a que tenga oleosidad en la piel voy a poner incluso lavandita un poquito más atrás chicas porque esto ya me estaba doliendo la cabeza un poco mientras el primer se va penetrando en mi piel ahora vamos a pasar a hacernos las cejitas como yo ya la tengo súper parejitas a causa de el gel chicas ya en este momento yo no necesito hacerle tanta cosa y les aconsejo mucho utilizar esta técnica o la técnica de jabón ustedes pueden hacer su ceja con pomada con lápiz o con sombra yo en este caso como ya las tengo ordenaditas simplemente voy a estar llenando algunas imperfecciones número uno para ahorrarme el tiempo y número dos para que se vean lo más natural posible entonces solo voy retocando pequeños espacios pequeños agujeritos que faltan con la sombra y con un pincelito angular porque también chicas no queremos estar como tan producido con la ceja tan marcada en una videollamada ¿no? como dicen hay que lucir natural pero linda recuerden que es una videollamada y no una fiesta entonces ya para la fiesta ahí ya le retocan un poquito más incluso pueden hacerla más a su estilo dramático si ustedes quieren aquí simplemente estamos retocando un poquitito chicas voy a hacer lo mismo en la otra ceja paso número dos y esto es bien importante para mí chicas el lapicito en tono vainilla en tono clarito para la línea de agua este es el NC15 de MAC que lo aplico justamente para eliminar esa línea rosada o muchas veces roja que hace que mis ojos se vean cansados se vean con sueño rápidamente lo eliminamos vamos a aplicar también aquí ya tenemos los ojos más despiertos ahora es necesario hacernos un maquillaje fresco recuerden que no es para irnos a una fiesta sino para una videollamada y vernos presentables entonces voy a estar tomando mi esponja húmeda y mi base que en esta ocasión y bueno en muchas ocasiones estoy utilizando esta es de la marca Wet n Wild ustedes lo saben es una marca bastante económica lo que yo hago chicas ya no es aplicármela directamente en la cara normalmente lo haría así para un tutorial pero ahora como vamos a usar poco producto lo que hago es tomar la base con la esponja y comenzar a ponérmela de esta manera no quiero que mis imperfecciones se camuflen al 100% sino más bien hacer un maquillaje natural como les dije de principio voy aplicándome poco a poquito y como la esponja está húmeda me ayuda más en la aplicación incluso solamente voy a estar aplicando lo necesario ya el resto ustedes saben que la esponja se lo lleva voy a aplicarlo aquí en la nariz también que en esta parte siempre tengo otro tipo de color siempre esta zona está mucho más roja incluso por aquí tengo un poquito de hiperpigmentación siempre se me ve un poco más oscuro entonces todo eso lo vamos a estar unificando vamos a estar neutralizando con la base bien tenemos un acabado natural vamos a estar aplicando también lo que es el corrector de igual manera voy a poner un poquito aquí en esta parte de mi muñeca con la misma esponja que hemos aplicado a la base voy a mojar solamente la puntita y luego lo voy a estar poniendo en toda la zona de ojera y ustedes saben que en este punto necesitamos pues difuminar muy bien en forma de triángulo invertido que para serles honestas chicas después del ácido y alurónico no es que las ojeras se me hayan ido al 100% siempre tengo esta parte más oscura amoratada o azulesca lo que si se me fue creo que un 80% un poquito más fue la profundidad de las ojeras pero esa parte creo que no hay solución entonces es necesario aplicarse un poquito de corrector más aún si vas a hacer una videollamada en donde eso posiblemente se vaya a notar un poco más que en persona con lo restante de la esponja vamos a aplicar un poco aquí en todo nuestro párpado siempre dándole movimientos así a toquecitos en este otro ojito también en el lado de la ojera interna no se vayan a olvidar pues las que tienen ahí ojera interna o se ve un poco oscuro pueden incluso poner un poquito en su nariz en el centro para crear más iluminación en la parte del mentón o en el centro de la frente con poquito producto nada más que con poquito chicas miren cómo camuflamos nuestras imperfecciones para las que sufrimos un poquito de piel grasa o de todas formas pues vas a estar con tu maquillaje todo el día y así fuese chicas es necesario sellar nuestro corrector por más que le apliquemos poquito como ustedes han visto estoy usando este que es el de Huda Beauty se llama Banana y lo estoy aplicando con esta brochita Kabuki de Sigma que por cierto tenemos cupón de descuento pueden comprar dos cosas al precio de una o si de repente quieren una lo compran a la mitad de precio entonces voy a estar utilizando todo mi polvo translúcido no aplicarse en gran cantidad es más voy a estar usando una brocha para retirarme todo el exceso de polvo no queremos vernos tan empanizadas ni mucho menos sentirnos que tenemos mucho maquillaje la cosa aquí es hacer de cuenta que te levantaste es maravillosamente hermosa ¿no? y nadie se da cuenta voy a estar usando también aquí en la frente en toda la carita ya quedamos completamente mate simplemente con una capa ligera de maquillaje yo sé que me están diciendo Jamie Legg y los ojos espérense chicas ahí vamos voy a estar usando esta paleta que sufrió un accidente hace unos meses atrás chicas y les voy a enseñar por favor que no les dé el patatús se me rompió todo esto de aquí ya les había contado yo que antes grababa en una silla mucho más alta entonces se me cayó en la mano chicas y se me hizo trizas pero sobrevivieron las sombras que más me gustan que son las mates justo este marrón y este tono vainilla es el que vamos a estar usando ahora en nuestro tutorial esta es por cierto la paleta nude la más clarita de Huda Beauty entonces voy a estar usando esta brocha en dúo que esta sí me gustó yo sé que desde la colección pasada ya les dije que no me había gustado esta sí me gustó es en dúo una para difuminar y otro que es como medio plano vamos a tomar entonces el marroncito que está aquí que es bastante bastante sutil y vamos a aplicarlo en toda la zona de cuenca de esta manera chicas recuerden que es un maquillaje sutil no hay que darle mucho drama por favor por favor controlate mano vamos a darle esta forma redonda al párpado y luego vamos a estarlo difuminando sutilmente hacia arriba como que extendiendo la sombra pero a la vez desapareciéndola solo poquito para crear esa profundidad que necesitamos para que nuestro ojo se vea mucho más grande porque todas queremos que con el maquillaje nuestros ojos se vean gigantes ya es suficiente chicas suficiente vamos a irnos ahora con este tono de aquí vainillita con la brocha más plana para retocar un poquito esta parte de nuestro párpado móvil no queremos marcación ni nada de eso simplemente darle luz en esta zona incluso podemos volver con la sombra anterior y difuminar un poquito todo esto así de sencillo y fácil ahora voy a tomar esta máscara de pestaña que es una de mis favoritas es la de Huda Beauty con este lado voy a estar pasando en todas las pestañitas de arriba para lograr hacerlas un poquito más visibles porque aquí ni se notan nuevamente recalco este es un maquillaje súper natural para regresarnos nuestra belleza no creo que sea tan conveniente en una videollamada como ponerse pestañas y todo eso incluso muchas de ustedes hacen como videoconferencia en donde están en la escuela o estudian algo toman curso y no sé eso ya depende de ustedes si quieren aplicar la pestaña postiza pero yo creo que lo más recomendable es simplemente un poquito de máscara de pestaña para que pues las naturales los campesiosas vean el tamaño de esa pestaña les tengo que decir que aquí detrás de cámara abrí este que es nuevo porque tenía el viejito que hace meses me habían enviado y me puse una primera capita y no ya estaba ya acabándose y al intentar abrir el nuevo chicas me hice un corte aquí que está bastante profundo y me está doliendo voy a seguir aplicando máscara de pestaña en la parte inferior y bueno les tengo que contar que cuando no me aplico máscara en la parte de abajo no sé siento que los ojos estarían como flotando que no tienen una base no sé si soy clara con mi descripción pero me encanta mucho el efecto aquí a este lado miren no sé se ve como vacío bien coquetas ya tenemos los ojos presentables se ven bastante bastante bonitos y naturales ahora voy a estar usando esta paleta que fue una que me llegó en la boxy charm de septiembre ya ustedes saben chicas aprovechen mucho su boxy charm trae cosas bastante bastante lindas voy a estar usando este tono en combinación con este para poderme broncear la carita porque me veo bastante pálida y a veces con las videollamadas ya sea de computadora o ya sea de celular ustedes saben estos equipos emiten luz y nos podemos llegar a ver mucho más claras incluso bien paliduchas así que hay que darle color a la carita ¿no? entonces lo voy a aplicar en las partes laterales de mi cara por aquí para que pues la cara básicamente se nos vea como más alargadita ¿no? no hay que olvidarse de la papada chicas es bueno tener el ángulo perfecto pero un poco de bronceador nos ayuda mucho 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 entonces ya ustedes saben en el hueso aquí de la mandíbula y difuminan hacia abajo tampoco se vayan a poner mucho poquito sutilmente cálmense pueden aplicar un poco en la parte lateral de la nariz para ponerla más respingadona más delgadita y si quieren pues hacerse el alce simplemente ponen un poquito aquí ya ustedes saben chicas para tener nariz de millonaria bien hasta el momento todas estamos de acuerdo que este maquillaje lo podemos hacer en cuestión de minutos cero complicaciones cero técnica todo está súper bien ahora voy a estar aplicando este ruborcito que es de la marca de Bisú de la paleta de sus contornos yo lo utilizo como rubor es como un tono naranja y lo voy a poner justo en mis mejillas bueno para darme un poquito de colorcito ¿no? y lo difumino para que se llegue a juntar un poquito con mi bronceado este paso no es tan importante que digamos porque déjenme decirles que o sea el glow no se les va a ver a través de la llamada al 100% pero por si acaso por si ustedes gustan ¿ok? voy a poner un poquito de iluminador pero no lo voy a estar aplicando de una manera tan exagerada como normalmente lo hago sino como que más bien algo más sutil voy a tomar una brocha así de pomposita bueno es lo primero que se me viene a la cabeza así de suelta chicas media redonda y solamente lo voy a estar poniendo en mis pómulos un poquito no tan exagerado dije ¿no? ok de este lado también y difuminamos a la misma vez un poquito en el centro de la nariz en la puntita un poquito aquí en el mentón para lograr estilizarlo y tener nuestra carita más ovalada si en caso gustan ya les dije que no es tan importante pueden aplicarse un poquito aquí en la zona alta de la ceja vean que solamente estoy aplicando un poquito ahí está como que es y no es el iluminador pero por si acaso bien mis amores ya tenemos nuestro maquillaje miren que bonito súper sutil delicado bien hermoso y fácil de hacer porque no me van a decir para hacerse esto van a demorarse media hora menos yo creo que 7 minutos a lo mucho o 10 minutos no quiero pretextos están listos ustedes para salir en la videollamada perfecta pero ahora nos falta la cerecita al pastel no sé cómo se dice chicas pero lo único que nos falta son los labios yo en este momento aplicaría uno en tono así como nude no sé pero ya me estoy yendo mucho al nude ahora último no sé si se me antoje ponerle un rojo porque ustedes pueden variar pueden aplicar un rojo un rosita un magenta un nude el que ustedes quieran el que se les antoje con este maquillaje pueden utilizar cualquier tipo de labial y yo sé que de principio ya les había dicho esto va a ser un poquito sutil ¿no? el maquillaje es sutil pero el labial hay a ustedes o simplemente pueden aplicarse un bálsamo nada más estuve pensando en si aplicarme un nude pero mi jamelec dramática y colorida me dice que mejor voy a estar aplicando un rojo para que le combine mi vinchita para salir fuera de un poquito de mi zona de confort ahora último y la verdad es que mucho ya estamos utilizando demasiado tono nude imagínense que me voy a estar aplicando un nude pero yo voy a estar usando un rojo voy a delinear mis labios entonces con este lápiz que es el de Lure se llama Scarlett y es el número 215 entonces delineo todo el labio ahora en la parte superior y voy a estar usando este que es el de Jeffree Star un rojo bastante potente este se llama Rec Room o algo así chicas la verdad no sé cómo se pronuncia pero está bien bonito el color este de aquí lo compré en un sac que venían los mini labiales recuerdo que habían rosaditos rojos y bueno este está muy bonito salimos un poco de lo común bueno mis muñecas ya este tutorial llegó a su fin les voy a contar mi secreto me apliqué un poquito de delineador aquí en la puntita nada más detrás de cámara porque quería que los ojos se vean como más gatunos ya que no estuve utilizando pestañas postizas y es que la verdad yo les voy a ser muy honestas este tutorial es súper fácil para mí yo sé que también para ustedes pero yo me demoro más aplicándome máscara de pestaña que aplicándome una pestaña postiza entonces eso también lo dejo a consideración de ustedes si quieren utilizar una máscara para sentirse más cómodas o tienen el tiempo suficiente para aplicarse una postiza el tutorial en sí me encantó muchísimo está bastante lindo chicas me gustó mucho cómo quedó la preparación de piel espero que este tutorial les haya gustado muchísimo que les sirva mucho mucho cuando haya un videollamada no sé una videoconferencia que hablen con el profesor con la maestra con la amiga con quien ustedes quieran pero así a salir hermosas regias y poderosas en la videollamada ya finalizando este tutorial les cuento que hay video todos los días en este canal de lunes a sábado a esta misma hora así que no se me pierdan no me saquen la vuelta suscríbanse a este canal y si les gustó esto por favor denme su huellita de amor ok les mando un besote donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video que será mañana a esta misma hora bye no sean mal creadas suscríbanse no sean mal creadas